Buenas gente, seguimos en Subnautica Bellucero, capítulo no tengo ni idea. Y lo que íbamos a hacer en este capítulo creo que va a ser buscar unas plantas específicas para conseguir las fibras sintéticas. Poder bajar a más profundidad con el soundtrack, o sea, truck o como se diga, y poder explorar nuevas zonas. Ya con la mejora de profundidad bajaría a 650 metros, o sea, es una burrada. Y tendríamos bastante ganado con eso, ¿eh? Pero las plantas que necesito para la fibra están como en unas especies de medusas gigantes, que recuerdo que haber visto una de esas, pero no sé dónde. Así que, según he visto, cuestan de encontrar, ¿eh? Veremos también los artefactos estos, si se puede. A ver este si no está muy profundo. A ver ese artefacto. Yo creo que ese va a estar bastante más profundo. Bueno, si escucháis el titi, es el ratón. Que está... Está en la mierda, vamos. Creo que por la zona de las medusas, cuando fui hace un par de capítulos, creo que por ahí puede estar. Es una planta blanca. Ahí tenemos azufre cristalino. Que lo voy a coger, por supuesto. Y el litio igual. Vamos a ver qué hay por aquí. Me llevo la sal, aunque la sal no la uso, pero bueno. La popa de la nave. ¿Dónde? Tiene que estar más abajo, ¿no? Entonces. Puta mierda el ratón, tío. Ah, esta. Vale, pues está más o menos a unos 500 de la... Fumarola. Esto es para ponerse fumado aquí. Son... Los porros acuáticos. ¿Dónde coño está mi... Oye. A ver, no me ahogo, porque tengo la... Está aquí, pero... Pero no sé dónde coño he dejado yo aquí. A ver si encontramos la dichosa planta. Es una planta blanca... Que está bordeada de... Como una... En espiral de una cosa roja. Como una cinta, más o menos. Azufre cristalino. Me lo llevo porque es que no lo veo mucho, la verdad. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Joder. La mierda del ratón, tío. Ahí tenemos baliza desplegada. Voy a ir para allá. Y habría que hacer el cortador láser, ¿eh? Y volver aquí. Yo creo que puede ser una buena idea, ¿eh? Podemos encontrar cosillas. Voy a mirar esto de aquí, de la baliza desplegada. Voy a ir a base, voy a hacer el cortador láser. Si puedo, claro. Y una vez tengamos el cortador láser, volvemos a la popa y a la proa. A ver qué encontramos. Hijo de la gran puta. 44, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo salir aquí. A ver. Una zona que no sea muy peligrosa. Pues venga, con un pan. Reparamos. Vale, y esta del que traes, también. Ahí está. Vale. ¿Dónde estaba la baliza allí? A 200 metros, me la he pasado. De todas formas, quiero mirar por aquí. Mira, la zona de medusas. Pues a lo mejor veo la grande esa. Esto imagino que será como la zona del gran arrecife, ¿no? Del primer subnáutica. Qué bien me vendría un sonar, ¿eh? No, pero por aquí es que esto es océano. Bueno, lo otro también, ¿no? Pero esto es más abierto. Realmente no me interesa, yo creo, venir por aquí ahora mismo. Lo que me interesa es buscar la medusa esa. Te digo, lo mismo está con estas, pero no tiene pinta, ¿no? Y yo juraría que a lo mejor estaba más... Más hacia arriba, ¿no? Voy a tener que hacer alguna célula de baterías. A ver, tengo 40, ¿eh? Que dura bastante. Pero, claro. Vendría bien tener una y hacer el cargador también. Es que tampoco sé cuál es el límite del mapa. Y no quiero irme para allá. Y que haya bajada infinita, ¿sabes? A ver, voy a ir a la baliza desplegada esta, a ver qué hay. Los bichos esos, leí que eran agresivos, pero no me atacan ni nada. ¡Ej! Cosillas. Cosas. Me encanta. Esto es para... Hostia. Pues a lo mejor el fabricador sí que viene bien, ¿no? Para hacer balizas, aunque sea, tío. Mira que dejo aquí el este, voy a la base y creo una baliza, ¿eh? Tendría que haber hecho varias, tío. Y creo que es por ahí lo del artefacto. No puedo coger eso, ¿vale? No sé por qué. Probabilidad de oro. Cobre. Pues no me ha dado titanio. A ver, hay recursos, pero no... Esto lo tengo, ¿no? Sí. Vamos a pillar oxígeno y voy a entrar, pero... Nadando. De otras formas, ¿a cuánta profundidad estamos? 140. El Shattrug por ahí no está. Si te hacen pasar por aquí sin el Shattrug... Puede ser... Buena señal. Y es que significa que no hay que bajar mucho. A ver qué hay por aquí. Una PDA... No, es un... Dime que tienes la botella de ultracapacidad y has triunfado. Piscina lunar, vale. También viene bien. ¿Qué es esto? Diamante, ¿no? ¿Será esto lo de la estación Omega esa? Creo que vamos a ir a pillar oxígeno y luego voy a bajar por aquí, ¿eh? Tengo curiosidad por ver lo que hay. Tampoco hay gran cosa, pero bueno, hemos pillado la piscina lunar, ¿eh? Hubiera preferido otra cosa, ¿no? Antes que la piscina, porque de momento no la voy a hacer. De momento no... Hasta que no me haga bien la base y tal... No voy a hacer una piscina lunar para luego desarmarla. Hay un artefacto ahí abajo. Casi seguro. Oye, ¿no me explota la cabeza de la presión o qué? Coño, un cangrejo de esos, ¿eh? Oye, ¿por qué no coge el puto Rubi, tío? Roco no sé qué. Hay que subir. Ahora bajamos otra vez. Que no sé si llego, ¿eh? Llego, llego. Creo. Más me vale. No me jodas. Eh, que he llegado. No me jodas. Ah, vale. He pillado un pez ahí raro que brillaba. Larva no comestible. Ahora, lo voy a guardar. ¿Y este? Este sí se come. Este me gusta. Ahí para un acuario y tal. No sé si serán hermafroditas y tal. Creo que vamos a acercar esto un poquito más. Si pudiese entrar esto, que no creo, pero sería la hostia. No entras, ¿no? No entras aquí, hijos de puta, tío. Es que no me da, ¿eh? Con el oxígeno para... Si pillo esto, a lo mejor, gano algo de tiempo. Unos segundos. Claro, es que pasando los 200, no veas lo que baja. Y el puto rubí que no me deja cogerlo. Vale. Mientras haya oxígeno de este, vamos bien. Aquí hay algo. No, tu puta madre. Planta térmica. Eso ya lo tenía. Traje prawn. Vale, podemos hacer el traje prawn, ¿eh? Y con el prawn creo que podemos bajar bastante más. Tenemos ahí una caja. Cortar para acceder, que hijos de puta, tío. Hace falta el cortador láser. No llegó, tío. Con un poco de suerte tenemos este oxígeno, pero no, no voy a llegar. Si podemos pillar el oxígeno que hay arriba... A lo mejor llego, ¿eh? Si pillo el oxígeno de arriba, no sé yo. Muy justo, ¿eh? Dame esto, dame esto. Vale. Llego, llego. Vale, mi idea. Ir a base. Porque hay que cortar ahí cosas. Hacer el cortador láser. Y mirar la popa, la proa y volver aquí. Y crear balizas. Crear balizas. Así que creo que voy a llevarme cosillas a mano. Voy a dejar el satrack aquí, ¿eh? El resto creo que estaba vacío. Vale. Pues me voy a ir nadando, ¿eh? Estoy a 142 metros. Creo que llegaría bien a la superficie. Dejo aquí esto para saber dónde está y poder volver. Y rumbo a base. Sí. Sí, la superficie está ahí arriba. Mi base está a 600 metros. No está tan lejos, ¿eh? ¿Por qué no veo la marca del Seatrack? Ah, vale. Bueno, más o menos se ve. Hola, pingüinos. También estuve mirando que hay como un pingüino robótico. Que es para estudiar el comportamiento de esos. Pero bueno. Yo lo hice en el modo creativo y... En cuanto lo puse se me rompió. Por lo menos habría que hacer unas tres balizas, ¿eh? Mínimo. Tu puta madre, bicho. Lo que sí noto es que los animales... Me parecen bastante... Coño, hay que comer, ¿eh? Me parecen bastante más agresivos, ¿no? Que en el primer subnáutica. Quitando el Reaper Leviathan y tal. O sea, yo me paseaba por el subnáutica... Con tiburones, con acechadores... Y es que me la sudaba, ¿sabes? O sea, no tenías miedo en ningún momento. Estos sí te acojonan. A mí por lo menos, ¿eh? A lo mejor es porque no estoy tan acostumbrado a ellos como a los otros. A ver, Mirón. Necesito comer, tío. No sé qué pasa, que me falla, tío. La hora de coger las cosas. Y hay algunas que están bugueadas. ¿Ves? Le doy y no... O sea, el ratón... Está mal, pero no está mal lo que es la tecla. Está mal que se me desconecta y ya está. Pez pluma rojo. Me lo como también, ¿eh? Yo creo. No, lo voy a dejar para un acuario. Vamos a dejar aquí de momento el pez. Esto, esto... Vamos a hacer titanio. Espero tener cobre suficiente, creo que sí. A ver, ¿cómo vamos? A ver si hay cobre. Uno, dos, tres... Tres balizas y sobrados, ¿no? Baliza. Baliza. Ahora hay que hacer el cortador láser. Y baliza. Vale, tenemos las balizas. ¿Qué piden para el cortador? Hostia, es que no tengo los ingredientes. Es verdad. Qué putada. Ingredientes desconocidos. Claro, entonces... Hostia, pensé que lo podía hacer. De todas formas, podemos ir, volver para allá, dejar la baliza y tener el punto localizado ya. Para cuando queramos volver, ¿eh? Ya que estamos, cambiamos algunas pilas. Vale. ¿Dónde pueden estar los fragmentos del cortador? Coño, hay que comer antes de irse. Tenemos que comer. Uf. Hay que hacer bastantes cosas, ¿eh? El módulo de profundidad, el cortador láser. Oye, bicho, ¿te estás quieto? Y no lo coge, tío. Ahora. Habría que pillar aerosacos para beber. Así me ahorro el de... El de allí. El del setrack. Voy a coger algunos más por el tema del bioreactor. ¿Dónde coño está mi base? Aquí. Vale, lo saco conmigo. Vale, yo creo que con esto me da. Con esto tenemos de momento. A ver cuál es el pez que más comida me da. ¿No lo pone o qué? Hasta que no lo saco, no lo ponen. A ver, de momento así va muy bien. De hecho, hasta me he pasado. Estamos comidos, bebidos. Esto empieza a estar lleno ya, ¿eh? Si no, lo está ya. Vale. A por el setrack. De todas formas, vamos a mirar un poquito más la zona esa. Por si hubiera... Algo que no hay que cortar y se puede seguir mirando. Se atrack, más para adelante. Yo, ya os digo, siempre empiezo buscando una cosa y acabo buscando otra o encontrándome con algo. Es lo que mola de subnáutica, ¿no? O sea, yo he salido a buscar malla de fibra y me he encontrado con la base esa. Mira cómo se agita el solo, tío. Y esto os pone que son agresivos que te atacan y tal, pero... No parece que me busquen ni nada, ¿no? Yo los veo más bien defensivos. Voy a pillar el litio. ¿Dónde coño era que se bajaba? A ver, vamos a pillar oxígeno. Que no sé muy bien por dónde coño he subido yo. A ver. La bajada es... Más para allá. Ahora me quedo sin la mierda esa por no saber bajar, ¿eh? Voy a tener que pillar oxígeno otra vez. Oye, esto es nuevo, ¿no? Ah, no, vale. Era por aquí. He llegado de potra, ¿eh? Ya os digo. Tú, conmigo. Tú, conmigo. Que os quiero para un acuario. ¿Me ha seguido hasta aquí abajo el bicho ese? No, no. Vale. La baliza... ¿Dónde la podemos dejar? Un poquito más arriba. Por aquí. Y... Tiene el símbolo omega. Así que no sé si era esto lo del omega este que ponía. Pero bueno. Voy a poner omega. Plata. Plata. Vamos a pillar oxígeno. Y miramos bien todo esto. Vale. Por aquí no parece que haya nada. O que ya está todo mirado. Así que para abajo. Pues hemos pillado piscina lunar y... Y cosillas, ¿eh? Ha sido provechoso. Un botequín. Un rubí. Este es el que no me decía que no podía. Traje prawn, que ya lo tenemos. PDA. Y... Constructor, que esto ya lo tenemos. Quita, coño. Alambre de cobre. Brazo taladro. Habría que subir, ¿eh? Pero como no he pillado gran cosa, prefiero... Mejora del jet. Bueno, eso sí que puede ser una putada perderlo. Warning. 30 segundos de oxígeno remaining. Oxígeno. Sí, oxígeno, pero estoy taladrando eso, tío. O sea, taladrando... El brazo taladro. Vale, aquí tenemos zona... Oxígeno. No, no he llegado a pillarlo. Vale, vale. Si me dan la mejora del traje jet ese, estaría bien, ¿eh? Con quedarme eso me vale. Es que me la juego mucho y me da pereza luego subir para arriba. Bueno, no, eso me la han quitado, pero bueno. Me quedo el rubí. Ya os digo, merece la pena morir si escaneas algo. Ahora, de todas formas, me he entretenido yo mucho, ¿eh? Me he entretenido mucho, pero si voy en directo ahora... Que es cuestión de seguir esto y ya está. Pillamos oxígeno. Que son unos segundos más bastante importantes. Volvemos a pillar aquí oxígeno. El prawn este, ¿por qué no me dejaba? Porque yo lo tenía, ¿o qué? Tenemos dos caminos. Me interesa más este. Y aquí es donde he muerto. Que, por cierto, debería haber cosillas ahí flotando, ¿no? Mira, aquí... Mis cosas... ¿Eh? ¿La baliza esa? No, eso no era mío, ¿eh? Artefacto de los arquitectos. Estatua alienígena. Y hay otro camino por aquí. Que no voy a llegar, ¿eh? Linterna de cabeza, vaya mierda. PDA. Oxígeno. No, no he llegado. Ah, sí, sí, he llegado. 30 segundos más. Vale. Tenemos el traje prawn casi, ¿eh? Ahora ya sí palmo aquí. A ver, es que es... Necesito la botella también. Necesito encontrar la botella. Necesito encontrar el cortador láser. Una vez tenga todo, voy a estar bastante fuerte. Pero es que hasta que no tenga eso. ¿Qué me han quitado? Bueno, me han quitado. No tenía nada, ¿eh? Me guardo la baliza. Hostia, las balizas las llevaba yo conmigo. Y por eso las he perdido. Claro, entonces... No, pero el botiquín no era mío. O solo me he llevado una y he guardado las otras. Coño, pues no sabía que podía perder las balizas. Otra forma da igual. Botella de alta capacidad, 90. Es que... Quiero mirar otra vez por ahí abajo, pero es que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo a bajar. De todas formas, a ver qué planos hemos pillado. Consola de mejora de vehículos. Máquina expendedora de café. Reciclotón. Esqueleto de arquitecto. ¿Y a mí de qué me sirve hacer esta mierda? No entiendo. Será para algo de la historia, seguramente. Porque no tiene sentido hacer crearte tú un esqueleto. Bueno, la mejora del prawn, lo hemos pillado. Y podemos hacer el prawn, ¿eh? A lo mejor con el prawn nos resulta más fácil poder bajar más fácilmente. Que con el... Que con este, ¿eh? Que con el satrack. Ah, pero me queda un trozo del prawn, es verdad. Entonces nada. Linterna de cabeza, batería de iones. Así que sí que hay baterías de iones aquí. Poliantilina, tal, tal. Bueno, vamos a echar una mirada rápido. A ver qué más vemos por ahí, pero... Ahora sí que no me voy a entretener, voy a ir directo, ¿eh? O sea, solo me entretengo a pillar oxígeno para que me dé unos segundos de más. Advertido, ¿qué pasa? Entonces... Vale, vamos a pillar este Más o menos por aquí había muerto, ¿no? Sí, por aquí he muerto yo Con permiso Vale, no parece que haya nada aquí en esta zona, ¿eh? Parece que ya lo importante está mirado Eso comunica A ver, queda la caja esa, pero... Y el brazo este, que no sé por qué coño no me deja... La estatua alienígena, que aquí no había nada más Sí, que te calles ya, pesa No, pues vale Esto está mirado, ¿eh? Esto está mirado Morimos, pero sabemos por lo menos ya que... Al menos que quiera bajar a por esa caja No hace falta De todas formas... Mira, ahora no me han quitado cosas Porque creo que no llevaban a... De todas formas, he visto varias puertas Y si se abriesen o algo, a lo mejor Más adelante llevan a más caminos Explorar Omega, perfecto ¿Dónde coño puede estar el cortador láser? De todas formas... Vamos a base Voy a mirar a ver dónde puede estar el cortador láser para el próximo capítulo Y ir a buscarlo El prawn aún no podemos Pero estamos cerquita de poder hacer el prawn, ¿eh? Y el prawn, en teoría, va a tener bastante más profundidad que este Este creo que a lo mejor el máximo que tiene es 650 metros El prawn creo que llega a los 1000 Es un poquito más lento, yo creo, el prawn, ¿no? O depende, ¿eh? O incluso hasta más rápido Muchas veces Según por dónde te muevas Y cómo te muevas Ahí hay algo No, pero eso no es nada ¿Dónde coño está mi base? Es esa de ahí, ¿no? No distingo bien El mapa, ya os digo A mí me parecen más los biomas ¿Qué coño haces? Ah, que son tres, ¿sabes? No uno, eran tres Me parecen los biomas un poquito más enrevesados Que en el subnáutica principal Pero bueno, el juego merece la pena, ¿eh? Ya os digo Habría que cargar esto Así que Voy a ver si puedo hacer Pero ya para el siguiente capítulo Las células de energías Oye, ¿y esto? No me jodas que tengo aquí esto al lado de base Y no lo he visto Sí, sí lo he visto, vale Vale, gente Pues vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Y debido a lo que se dice ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.